Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Con su venia, presidenta. Adelante. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una dolorosa y triste realidad. Datos de la ONU Mujeres nos revelan que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de los derechos humanos más extendida en todo el mundo. Estimando que una de cada tres han sufrido violencias físicas o sexuales. Hoy conmemoramos un día muy significativo. El 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Día Naranja. Es un día en el que nos unimos para alzar la voz y exigir que se ponga fin a un problema que sigue afectando a mujeres, a niñas, adolescentes de México y de todo el mundo. En este día alzamos nuestra voz en solidaridad con todas aquellas mujeres que han sufrido y que cifren violencia en todas sus formas. Es una fecha que nos invita a reflexionar sobre la situación de muchas mujeres que sufren abusos físicos, abusos emocionales, abusos sexuales y abusos económicos. Es una realidad que no podemos ignorar y que requiere de toda nuestra atención y de toda nuestra acción para ser atendida. Es hora de que todas y todos nos levantemos y que trabajemos juntas y juntos para luchar por un México en paz, por un México justo y por un México más igualitario. Un México donde todas las mujeres podamos vivir seguras y sin miedo, donde todas las mujeres nos podamos sentir protegidas, valoradas y libres de violencia. Hoy aquí en esta Cámara es donde estamos representando no solo a las mujeres y a las niñas de México, sino también a todas las familias que han sufrido una pérdida. Nosotros trabajaremos para crear leyes e instrumentos que generen los medios y las herramientas para asegurarnos de que cada mujer y cada niña mexicana pueda permanecer con bien en su hogar y que si sale de su hogar también pueda regresar con bien. Esta es una de las principales causas de la bancada naranja, porque las mujeres queremos algo muy sencillo, que se garantice nuestro derecho a la alegría, porque el derecho a la alegría es el derecho a caminar seguras por las calles, el derecho a la alegría es el derecho a una vida libre de violencias, el derecho a la alegría es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. El Movimiento Ciudadano trabajamos para garantizar un futuro con seguridad para todas las mujeres y niñas de nuestro país. Queremos vivir libres de violencia. Las mujeres nos queremos y nos queremos libres, seguras y sin miedo. Es cuanto, Presidenta. El Movimiento Ciudadano,